El día de ayer yo he emitido una citación, pero no me ha llegado hasta ahora en físico la citación con la firma de Héctor Arce que habría recibido esa citación. Por lo que hasta que no me llegue en físico, no es nada confiable lo que se habría dicho en redes sociales. Hasta que no me llegue en físico yo no puedo declarar ni asegurar nada. Yo la he citado para una declaración, pero como digo yo no me voy a dejar llevar por dichos ni por declaraciones en redes sociales. Ustedes recuerdan, el fin de semana ha salido una aprehensión que no era mía. Por lo tanto hasta que no llegue en físico la orden que yo he emitido para solamente citación a declaración, no voy a asegurar nada. Bueno, por lo que tenemos es dentro del caso Fondo Indígena y como les he explicado hace tiempo, estos desembolsos tenían que ser autorizados por ministros. En tanto hubiera un ministro que autorice. Por eso es que tenemos que ver si en su momento él era ministro y si habría autorizado los desembolsos. Gracias por ver el video.